Señor Dios del Universo, llenos en sal del cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, tu eres fiel, bendito del cielo y el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna. Con la alegría de este día, con la alegría de la fe, con la alegría del alma, tanto que necesita nuestros campos, con la alegría de la Virgen Santísima, hacemos todos juntos la oración que Cristo nos dice. Padre nuestro que canta en el cielo, santificado sea tu nombre, de canta en nosotros tu reino, para ser voluntados en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra... Alacena celebraba el jueves 8 de diciembre el Día de la Inmaculada Concepción, una jornada en la que no se pudo efectuar la procesión por las intensas lluvias, pero que no impidió la celebración de la misa en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. En este día memorable para toda la Iglesia, el Día de la Inmaculada Concepción, el pueblo de Alacena ha vivido siempre con un cariño y una devoción especial, su vinculación a la Inmaculada Concepción. De ahí viene la gran fiesta de nuestras candelas, los raíletes, la Virgen es pura, es limpia, ella pudo vencer el fuego del infierno con la fuerza del bien que era el Espíritu Santo. Y por eso se hace esta fiesta tan memorable, donde también hemos recibido a tantísimas personas en estos días en Aracena. Y desde la parroquia queremos, en primer lugar, darle gracias a Dios por la lluvia, darle gracias a Dios por el regalo de su Madre, la Virgen, que tanto nos da y nos enseña. Y seguir pidiéndole al pueblo entero que siga vinculándose a la Madre de Dios, que es nuestra Madre, poniendo nuestras familias, nuestras necesidades. En este Día de la Inmaculada, en estas fechas de la Navidad y en estos días que se acercan, días de gracia y de salvación, que todas las familias de Aracena se sientan siempre protegidas y bendecidas por Dios y que el niño Dios que va a nacer en Belén aprovecho para felicitaros a todos los hogares, ya que la televisión me da esta oportunidad de felicitar como párroco de esta comunidad cristiana, en nombre mío, en nombre de don Jorge, el otro sacerdote que está aquí también trabajando y colaborando en la parroquia. Y en nombre de toda la comunidad cristiana, felicitar a todo Aracena en este tiempo tan significativo de la Inmaculada, de la Virgen y en este tiempo navideño. Que sean días de gracia, de salvación y de bendición para todos nosotros y un próspero año muy lleno de la bendición de Dios y la protección de la Virgen Santísima. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido preparen nosotros, preparen nosotros la herida del primer pecado, del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Virgen María por Jesucristo nuestro Señor, Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María os colme de sus bendiciones. Por otro lado, durante estos días y hasta pasadas las fechas navideñas, Cáritas está realizando una labor de recogida de alimentos que se pueden depositar en la parroquia. Esto puede hacer donación cualquier persona que quiera, porque incluso entidades, empresas, porque la parroquia está abierta durante todos los días, por la mañana de 10 a 12 y media y por la tarde de 6 y media a 8 y media. En esa franja horaria, cualquier persona que quiera donar puede ir. Se ha habilitado una caja que está debidamente señalizada a la entrada en la que se pueden depositar los alimentos que ahora vamos a decir a continuación que son los que realmente hacen falta. Pedimos, por favor, que sean estos los que se donen y no otros, porque son los que ahora mismo necesitamos, de los otros tenemos. ¿Vale? Pues estos alimentos son aceite de oliva, café, cacao, caldo, conservas de pescado, leche, pasta, paté, zumos en envases pequeños, porque se lo llevan los niños al colegio, detergente líquido para la lavadora y friega platos. Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas, hermandades y organismos que están colaborando estos días y les deseamos muy felices fiestas.